Estas son las últimas formaciones de ferrocarril Mitre. Ustedes saben que el Mitre tiene tres ramales. Nosotros hemos puesto integralmente nuevo el ramal que va de Tigre hacia Retiro. Ayer conversábamos con la Presidenta por la tarde en Olivos y yo le daba las dos fechas de puesta en valor totalmente de las otras dos líneas. El 27 de enero estamos poniendo totalmente la línea nueva de José León Suárez, Retiro, donde estamos terminando la vía. Son 36 kilómetros de vía que está prácticamente terminado y las formaciones ya han llegado. Y el 9 de febrero estamos poniendo Mitre, Retiro, totalmente nueva. Y estas son las últimas formaciones de un total de 180 coches que completan la línea del Mitre. Hoy han llegado los últimos 30 coches de la línea del ferrocarril Mitre. Son coches de última generación en materia de seguridad, de comodidad. Tienen frenos ABS, tienen sistema de suspensión neumática, lo que hace que el viaje sea mucho más placentero. Tienen sistema de antiacaballamiento. Frente a algún siniestro no se monta un vagón sobre el otro. Tiene cierre de puertas inteligentes. El tren no arranca hasta que las puertas no están cerradas. Tiene cámaras de seguridad en todos los vagones que son monitoreadas por el motor. Mantiene el aire acondicionado central. Tiene lugar para personas con capacidades diferentes. Así que son realmente formaciones del siglo XXI. El año pasado a esta fecha estábamos recién embarcando las primeras formaciones que llegaban a Nueva Argentina después de 50 años. Hoy terminamos el San Martín, el Sarmiento. Estamos en proceso de finalización del Mitre. Ya llega el tren nuevo a Mar del Plata. Estamos llegando a Rosario el marzo. Y en enero están embarcándose los 300 coches cero kilómetros de la línea Roca, donde estamos electrificando la Plata Constitución, una obra que estaba parada hace más de 30 años. Y en los primeros 15 días de febrero se embarca el ferrocarril Belgrano Sur, que son 87 coches cero kilómetros.